Pero la vida no es solo trabajar, hay que dejarle tiempo para vivir, tiempo para cultivar los afectos, tiempo para la relación familiar, tiempo para los hijos. Ese cuentito de que al nene lo relaja con un juguete, lo que más precisa es la evidencia del cariño y esos tiempos humanos que se le dedican. Pero hoy sabremos por la ciencia que la herida que recibe un chiquilín menos de 5 años desde el punto de vista de los sentimientos, del trato y todo lo demás, es irreparable. Nunca más se arregla con nada. Entonces guarda. Bienvenidos a Maisy Kuna. Haz dinero por la mañana, tarde y noche y mientras duermes. El día de hoy vengo a presentarte un tutorial de cómo mover dinero de exchange a otro exchange con cero comisiones. Quédate hasta el final, cómo pagar menos comisiones al mover criptomonedas en un exchange. Ya que a veces nosotros ganamos dinero en un exchange, por ejemplo, a un hall, los que ganan con el navegador Bray les pagan en BAT. Y esos BAT desean moverlo a otro exchange para poder cobrarlo. Vamos a ver cómo pagar prácticamente cero comisiones. Actualmente, por ejemplo, las FI que están en las redes de acuerdo al tipo de red tienen una comisión, un FI. Por ejemplo, en la red de Bitcoin, si yo envío Bitcoin de Binance a la billetera O'Hall, tiene una comisión prácticamente de 10 dólares promedio. Esto varía de acuerdo a la oferta y la demanda. Y si envío, por ejemplo, la criptomoneda Ethereum a la misma red de Ethereum, tiene un FI de 15 dólares promedio. Y si uso la red de Binance Smart Chain, entre la misma red, tiene una comisión de 0.60 dólares promedio. Sin embargo, hay otras que son mucho más bajos. Por ejemplo, si uso la red de Algo, tiene una comisión de FI promedio de 0.0042 centavos, menos de un cero. La red Estela Lumar tiene un FI de 0.002224 dólares promedio. Y la red Ripple tiene un FI de 0.092 dólares promedio. Puede variar de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado, los FI y las comisiones. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero por el momento, viendo, Estela gana para poder enviar FI. No hay Estela, en una criptomoneda Ethereum usa Ripple. Y si no hay Ripple, algo. Esas tres redes son bajo sus tarifas para mover dinero. Entonces, eso es lo que quería compartir. Por ejemplo, vamos, vayamos a la billetera OJOL. Por ejemplo, yo tengo BAT. BAT está en la red Ethereum. Y la red Ethereum está entre 15 y 20 dólares la comisión. La cual, para un comerciante minorista, no le conviene usar esta red. Entonces, yo tengo que convertir estos BAT por Ripple. Actualmente, Ripple, si se encuentra acá, y yo hago el intercambio. Y luego, después, puedo retirar mediante Ripple a otro exchange que usa también la red de Ripple. Por ejemplo, yo he hecho acá un retiro de 6.89 Ripple. Y la comisión así, 0.001 Ripple. Y el tiempo en 5 segundos. Entonces, muy bajo las tarifas de Ripple. Y de esa manera, hagamos una solución para mover dinero de un exchange a otro exchange de criptomonedas con cero comisiones prácticamente. Eso sería todo de mi parte. Déjame en los comentarios que otra red tú usas para mover tus criptomonedas. Nos vemos en un próximo video. ¡Éxitos!